¿Qué es una concesión minera bloqueada y por qué se da este caso? Saludos cordiales, estimados amigos y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad voy a explicar acerca de las concesiones mineras bloqueadas y por qué y cuándo se dan estos casos. En el inciso C del artículo 100 del reglamento de la Ley General de Minería, del tubo de la ley, habla acerca de las concesiones mineras extintas y en algún momento pues éstas se bloquean y luego se desbloquean cuando el área se declara de libre denunciabilidad. Ahora, eso dice el artículo 100 del reglamento del tubo de la Ley General de Minería, es decir, el Decreto Supremo 03 del año 94. Además, hubo un proyecto de ley el año 2018, el proyecto de ley 4270, en el cual pues habla también acerca de los bloqueos. Bloqueos que únicamente se dan en el departamento de Madre de Dios con el anexo 1 del decreto legislativo 1100, que creó una área o áreas para la actividad de pequeña minería y la minería en el Perú. Ahora bien, ¿solamente se dan en Madre de Dios? Sí, solamente en Madre de Dios las áreas bloqueadas. Se puede dar en cualquier otro escenario, en cualquier punto del Perú, en cualquier departamento o región del Perú, sí se puede dar porque el inciso C del artículo 100 del reglamento del tubo de la Ley General de Minería así lo indica. Y de hecho se da, se da cuando la concesión minera extinga y está bloqueado hasta que pues el área se declare de libre denunciabilidad. En ese momento se desbloquea la concesión minera bloqueada. Ahora, en la actualidad tenemos como tal bloqueados en el Perú, como he indicado, en Madre de Dios. Ahora, si uno revisa, por ejemplo, las concesiones que actualmente podemos ver en el catastro que están en verde con unas rayas al centro de esas concesiones es pues porque están bloqueadas y justamente se han bloqueado porque esas concesiones mineras se han extinguido. Acá, por ejemplo, uno revisa y ve que dice concesión minera bloqueada. Bloqueada solamente en Madre de Dios en otros puntos de la patria. En el catastro no se encuentra, como he indicado, a raíz pues de lo indicado en el decreto legislativo 1100 en su anexo número 1. Cuando uno ve el reporte del derecho minero puede percatarse rápidamente que esto, por ejemplo, estuvo en trámite y procedimiento, pero luego se extinguió. Y como se extinguió y todavía hay una posibilidad de declararlo de libre denunciabilidad y no se sabe cuándo, hasta ese momento estará bloqueado. Por la ley existente ahora pues se encuentra de esa manera para que nadie tenga acceso a esa zona si lo pueda, digamos, concesionar. Nuevamente, aquí tenemos otro caso. Vemos el reporte. En este caso era titulado esa concesión, pero se extinguió y ahora mismo está en estado bloqueado. Ahora, una pregunta. Si puedo llevar un punto reinfo a estos puntos bloqueados. La ley dice que no se puede porque tiene que ser titulada y actualmente vigente y el titular de esa concesión debe autorizar o aceptar el cambio del punto reinfo. Ahora, todas estas concesiones como vemos acá en el catastro tiene varios estados. Hay una concesión, solicitud de derecho minero cuando está en verde, concesión minera extinta en negro, concesiones de beneficio en naranja, bloqueados verde con rayas, derecho minero con resolución de extinción sin consentir y pues son seis estos aspectos de la minería en el Perú en el cual están mostradas en el catastro minero. Ahora bien, aquí hay un caso que me enviaron para ver si está o no bloqueada esta zona. Voy a buscar esta concesión, por ejemplo, y lo encuentro pues ya en esta zona. Está básicamente bloqueada por la razón que ya se extinguió y el área aún no está declarada de libre denunciabilidad. Por lo tanto, las áreas que no se declaran de libre denunciabilidad estarán bloqueadas hasta que el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico así lo considere. Luego de eso podemos ver como he dicho lo de la ley que ahora mismo permite pues desarrollar minería en algunas zonas de Madre de Dios. Por ejemplo, aquí vamos a ver el área de la pequeña minería según el decreto legislativo 1100. En resumen, ¿existe el bloqueo de las concesiones mineras? Sí existe el bloqueo de las concesiones mineras. Se puede dar en cualquier punto del Perú, sí. Única y exclusivamente cuando estas extinguen. Así lo indica el inciso C del artículo 100 del reglamento de la ley general de minería. Y actualmente también se da y está en el catastro para el caso de Madre de Dios por el decreto legislativo 1100. 0. 0.